Rafael Correa Rafael Correa Patria grande, viva Ecuador, viva Ecuador, viva Ecuador ¡Viva la revolución ciudadana! Un aplauso para el grupo de bomba de Carapungo, Impacto Nero Tiene un ritmo impresionante, muchas gracias compañero, un abrazo Por otro lado preocupadísimo por el enlace de cada sábado A tal punto que el chismoso de Osvaldo Hurtado fue a Washington a dar las quejas A dar las quejas de que el presidente cada sábado tiene un segmento de libertad de expresión Donde no como hacía yo, agacho la cabeza, no agacha la cabeza entre la prensa Sino que le responde la prensa ¡Mr. Obama! ¡Mr. Gringos! ¡Qué horror! ¡Paren al presidente Correa, no sean malitos! Eso fue decir a Washington, ¡qué vergüenza! Y eso es un ex presidente de la república Bueno, creo que tiene el puesto que merecidamente se ha ganado en historia Pero cuanta vergüenza ajena de ciertos entreguistas, ciertos dirigentes con un alma de vasallo Impresionante, ¿no? Como estos informantes de la embajada Que esta semana han salido a insultar al presidente ¡Qué falta! ¡Qué canallada! ¡Qué falta de ética! ¡Estos Wikileaks mienten! Probablemente mienten Que aclaren con la embajadora de Estados Unidos Pero también mentí el Wikileaks Que decía que yo había nombrado a un comandante policía corrupto para poder controlarlo Y eso lo sacaron varias semanas en titulares Cierta prensa Y ahí que decían Ahí si estaba bien que se mienta Ahí si estaba bien la canallada Ahí si estaba bien todo lo que ahora critican Salieron a decir incluso que estamos afectando a su familia Y nuestra familia ¿Acaso no tenemos hijos? No tenemos esposas No tenemos madres Fíjense la doble moral Ese es el engreimiento De ciertos periodistas Ya va más allá del bien y del mal, compañero No es que es gente mala necesariamente Así crecieron Así se acostumbraron Y no entienden que el país está cambiando Siempre les pongo el ejemplo de Thomas Jefferson Padre fundador de los Estados Unidos Principal autor de la declaración de independencia Que dice en su segundo párrafo Nosotros sostenemos estas verdades porque son evidentes en sí mismas Que todo hombre nació libre, con derecho a la felicidad, etc. Y el que hacía esa declaración El que la escribía, Thomas Jefferson Era dueño de 200 esclavos Era un hipócrita, Thomas Jefferson No, en su mente no cabía que los esclavos eran seres humanos Hablaba para lo suyo, para los blanquitos, para lo de la gallada Así son ciertos periodistas No entienden que la libertad de expresión es para todos Que ellos pueden decir lo que les da la gana Pero yo les puedo responder en uso de mi libertad de expresión Pero cuando ellos dicen lo que les da la gana Es libertad de expresión Cuando yo les respondo agresión, persecución, ataque a la libertad de expresión No entienden, ya no les da Es que así crecieron Así se acostumbraron Y que todos los gobiernos se sometían Agachaban la cabeza Ante el poder mediático Hasta que llegó el gobierno de la revolución ciudadana Que solo agacha la cabeza Ante el pueblo ecuatoriano Ante el mandante Ante el soberano en una democracia Te da esta risa ver todas las contradicciones en que cae esa pobre gente Como se han rasgado las vestiduras Por los wikileaks Que publicó la prensa corrupta Y que comenté el sábado anterior Y todo eso que dicen ahora Están bien el círculo Que no han defendido a sus informantes Pero que hasta el presidente Obama salga a defender a los informantes Es una verdadera vergüenza Y si lo que quieren es descubrir la verdad ¿Por qué no nos preguntan? ¿Por qué asumen solo la información de un lado? De sus informantes Fundamedio y César Ricaurte Pero insisto Pese a que clarito dicen los wikileaks Nuestro contacto Nuestras fuentes, etc. Y nombra a pseudo periodistas del país Nombra a Fundamedio Si no es cierto que le reclamen a la embajada Pero por qué no dijeron lo mismo Por qué no criticaron la verosidad de esos wikileaks Cuando hace un año y pico Que expulsamos al embajador de Estados Unidos ¿Se acuerdan o no? Justo antes de la consulta Para hacernos daño en la consulta popular Para tratar de que gane el no en la consulta popular Sacaron durante semanas como titulares Que Wikileaks denuncia que el presidente Correa Nombró un comandante policía corrupto para controlarlo ¿Dónde estaban pues ellos? ¿Se dan cuenta de la doble moral, compañeros? Eso es lo que tiene que cambiar en nuestro país A tener una doble, una sola moral A tener siempre la verdad en la mano Tengan la seguridad que este gobierno Siempre habla con la verdad y con frontalidad Sin doble moral, sin doble estándar Eso tendrían que aprender ciertos periodistas Pero va más allá de ellos Ya no es que son buenos o mal Ya no les da, no les da Es como Thomas Jefferson Así se criaron Y va a ser muy difícil que cambie Ojalá que entiendan que el país es otro Y que no vamos a aceptar esas dobles morales Esos dobles estándares No vamos a aceptar ese engreimiento Que se crea en centro del mundo Y todo tiene que gravitar alrededor de ellos Aquí una sola moral Una sola verdad Todos bajo el imperio de la ley Todos hablando claro La verdad, compañeros Basta de estos dobles estándares Y basta de creerse superiores Al resto de seres humanos Entonces como son periodistas No se les puede decir la verdad ¿Por qué? Porque es agredir a los periodistas Por ahí les tengo una libertad de expresión Ya es de todos La declaración de un empleo del universo Hay persecución a periodistas Porque se enjuicia a periodistas Bueno, haga una reforma constitucional Donde no se puedan enjuiciar a los periodistas Te matar a un periodista Atropella a un hijo nuestro Nos estafa, etc. Y no se lo va a poner en juicio Porque es periodista En un estado de derecho No se persiguen ni periodistas Ni bomberos Ni vedores Ni boyescados Se persiguen delitos Y cualquiera que cometa un delito Así se crea por encima de la ley Por arrogarse el título de periodista Tiene un estado de derecho Que responder ante la ley, compañero Acabar esa doble moral que vemos Permanentemente en el discurso De cierto sector de la prensa Que está siendo derrotado Porque es primera vez Que un gobierno No agacha la cabeza Ante el poder mediático Y con un inmenso apoyo popular Con una inmensa credibilidad Con la autenticidad Que nos caracteriza Le decimos sus verdades Verdades, aunque duela Pero son verdades, compañero El abuso que ha habido De estos vulgares negocios Dedicados a la comunicación El abuso que ha habido De ese poder mediático Eso no es democrático No es legítimo No es legal siquiera Pero estaba acostumbrado A hacer lo que le daba la gana Y con este gobierno Todos Bajo el imperio de la ley Y siempre ante todo Verdad Y una sola vez En Ecuador también Era más importante El concurso mismo universo Que la educación Prohibido olvidar Esto está cambiando Yo creo que Ecuador Está teniendo ya Sentido de lo importante ¿Qué es lo importante? La educación La salud Las carreteras No las novelerías Pero todavía Nos falta adquirir El sentido de lo urgente No solo lo importante No solo lo que hay que hacer Sino el sentido De hacerlo rápido Porque el país Ya ha perdido Demasiados siglos Para su desarrollo Y luego enseguida A coger el avión Y a trasladarnos A Francisco de Orellana La querida coca De la provincia Nueva provincia La más nueva del país De la querida provincia Orellana La provincia con mayor Producción petrolera Del país Sucumbió Fue la primera provincia petrolera Pero Orellana actualmente Tiene mayor producción De petróleo ¿Y para qué? Para inaugurar Una obra Espectacular El puente más moderno Del país Créanme que ese puente Llena de orgullo No solo a la Amazonía A todos los ecuatorianos Miren esa fiesta popular Habían unas 12 mil Personas Ahí presentes Era una fiesta Una alegría inmensa Tantos años de abandono Hasta el más ciego Se da cuenta Que las cosas en la Amazonía Están cambiando Ahora hay carretera El primer orden La truncada Amazónica Termoeléctricas Puentes Escuelas del milenio Etcétera Y seguiremos Seguiremos trabajando Ese día en Coca Para que vean el impulso Que está tomando La Amazonía También hay mucha inversión Hotelera Turismo Ese día en Coca Se inauguraron El puente más moderno Del Ecuador Este es un puente espectacular Un puente atirantado No como los de antes Los de la época de Gutiérrez Etcétera Que eran puentes atarantados No, este es un puente Atirantado ¿Ya? Colgante Espectacular Cuando había puentes Eran atarantados El puente más moderno Bellísimo Bueno, se inauguró Este puente Y de mañana Había inaugurado La alcaldesa El nuevo terminal Que está maravilloso Incluso con una sala de cine Muy bonito Ya la vamos a ayudar Con el asfaltado De esas calles Para que no sea la entrada de tierra Y... El parque central Del Coca Pero también muy bonito Con plantas De lugar Con plantas exóticas De la Amazonía Precioso Estaba repleto de gente Pronto inauguraremos El nuevo centro Museo Del Coca Ahí también estamos ayudando Y ya estamos trabajando Con la alcaldesa Nos pidió el asfaltado De Coca Por supuesto Esa responsabilidad municipal Tendrá que haber Un cofinanciamiento Del municipio Pero lo vamos a sacar Sobre todo con la plata De las utilidades petroleras Ya que es la principal Provincia petrolera Del país Pero hemos dicho Que mucho más bonito Se va a ver Coca Con... Adoquina Entonces... Estamos completando el estudio Pero en vez de poner al falto Se pongan... Adoquines ¿No? Y eso... Y Coca va a quedar muy hermosa Ya Coca es una ciudad muy especial Está en la... Confluencia de tres ríos El... Cuyabé no es el uno Me falló la memoria Cuyabé no es No... Déjame ver el... No... Ya le digo... No, no... Es el... Payamino El río Payamino Nadie me sopló, ah... Fue el lapso Payamino Se une con el Napo Y el Napo se une con el río Coca Está en tres ríos Entre tres ríos el Coca Es una verdadera maravilla Coca ya es Pero debe seguir siendo y mejorando Para ser una de las ciudades más bellas del país Normalmente la gente va a la Amazonía a visitar la selva Ahora pronto vayamos también para visitar Las bellas ciudades que hay en la Amazonía Y la gente en la Amazonía es muy amable, muy linda La gastronomía, todo es muy bueno Ahí está el parque Que ha inaugurado Un parque muy hermoso Entonces ese día se inauguraron tres cosas, se imaginan Terminal terrestre y tremendo terminal terrestre Ahí lo estuvieron viendo Parque y tremendo parque Y el puente más moderno del Ecuador Que además con el concepto de obras integrales Creó un malecón Creó en las zonas aledañas parques también Para esparcimiento de la gente Hizo toda la entrada Hay un par de kilómetros Tal vez un kilómetro Hasta llegar a la carretera Toda esa entrada Que es calle municipal La hizo el gobierno Como parte del puente No con parterre central Ahí había una pequeña falla Habían puesto pinos En el parterre Después me explicaron Que la verdad es que no habían Tenido plantas adecuadas Y pusieron al menos los pinos temporalmente Para que sea algo de verde Pero es lo más reemplazar por plantas Obviamente de la Amazonía Y de clima cálido Como es el de la Amazonía Con alta humedad además Entonces realmente Como dije ese día En el discurso No estamos inaugurando Un nuevo puente Estamos inaugurando Una nueva Amazonía Compañeros Nunca más la Amazonía La región más atrasada del país Sino la región más próspera del país Porque de ella Ha salido la riqueza nacional Durante las últimas cuatro décadas Básicamente el petróleo A todo amazónico De buena voluntad De buen corazón Ya no ciego del alma Como ciertos opositores Todo amazónico le consta Los cambios Impresionantes En la Amazonía En estos cinco años Pero quieren que les diga una cosa Lo mejor está por venir Convertiremos Con las utilidades petroleras Con las regalías mineras A la Amazonía En la región más próspera del país Y en la primera región En erradicar de forma absoluta La miseria La pobreza crítica Compatriotas Es un compromiso De la revolución ciudadana Hay un video Veámoslo por favor Una fiesta maravillosa La que vimos en el coca El 30 de abril Hay un video Pasemos el video Por favor Gran fiesta Gran fiesta El pueblo se volcó a la celebración Miles de personas reunidos en un solo punto Reunidos para formar parte de la nueva Amazonía De la esperanza de vida que renace Con obras ciertas y trabajo efectivo La majestuosidad del puente más alto del país La vieja Amazonía quedó aquí Con el viejo puente Como fiel testigo de la desidia Y de la indolencia Al frente La nueva Amazonía No se trata de un nuevo puente Se trata De un nuevo país Aquí No estamos inaugurando Un nuevo puente Estamos inaugurando La nueva Amazonía Ese puente es emblema De lo que está por venir Una Amazonía próspera Digna Sin inequidades Sin miseria Sin pobreza La región más próspera De este país Como siempre vio ser Porque de aquí Salió Y sale La riqueza nacional Nuestro compromiso Para lograr aquello Una Amazonía Sin pobreza Sin miseria Próspera Llena Del buen vivir De suma causa Que viva nuestra Amazonía Esto es lo que nos espera Si avanzamos juntos Si seguimos unidos Aprovechando nuestros recursos naturales Para obras Como esta El puente más alto del país El más moderno El que merece Nuestra Amazonía Pero esta obra majestuosa No es importante Para Diario La Hora Que no puso una letra Sobre la fiesta De las 12 mil personas Que inauguraron el puente Diario La Hora Que prefiere No dar importancia Al nuevo país Porque su informe Del puente Se limitó Al recuadro más pequeño En páginas interiores Porque verdaderamente Hay que buscar La noticia Para encontrarla Para Diario La Hora Esto es lo que importa De un puente Que hace justicia Con los habitantes De la nueva Amazonía Lo último Es para que no compren Esa prensa corrupta Es que es el colmo Esos negocios De los ex subsecretarios De Ferrocarría Tremendo puente Y para que vean Creen que como son Negocios privados Ellos pueden decidir Que informar Y que no informar Que falta de ética Que falta de profesionalismo Prohibido olvidar Pero en todo caso Los amazónicos Porque ya vendrán Los charlatanes Los demagogos MPD Dicho sea de paso Y anótame hablar Sobre lo de Santa Isabel Con el MPD Por ahí tenía un papelito Con algunos puntos MPD Pachacuti No, quedémonos Como estábamos Bueno, ya vienen Las elecciones Que comparen El nuevo país La nueva Amazonía Ese puente ultramoderno Con el otro puente Hecha con tubería vieja De la anterior De la compañía Texaco Que si sigue en pie Es porque Dios es grande Que elijan Que es lo que quieren La nueva Amazonía O la vieja Amazonía El nuevo país O el viejo país Revolución ciudadana O la partidocracia Es cierto Entonces eso va a estar entregado Como la Guardia lo merece Un centro de atención ciudadana espectacular Para diciembre del 2012 No solo eso He ordenado La planificación De esta clase De centro de atención ciudadana Son como grandes centros comerciales Pero en vez de tener almacenes Comercios Con fines de lucro Tienen servicios públicos Pero con la mayor Y mejor atención Como siempre Debió ser Olvidarnos que El servicio privado Los moles Tienen que ser espectaculares Ultramodernos El servicio público Una media agua Llena de polvo Y con tramitadores afuera Y demorándose varios meses Para hacer un tram No compañero Con la revolución ciudadana El servicio público Va a ser mejor Que el servicio privado Y vamos a tener esos Centros comerciales de lujo Pero para servicio público Hemos ordenado un programa Que ya me diseñen Estandarizadamente Modularmente Los centros de atención ciudadana Para todas Las provincias Del país Bueno Querido municipio Querido Evofer Poma Cuente siempre con el compañero Presidente Y con el gobierno nacional Para apoyar en todo el lago agrio ¿De dónde salió? Hace 40 años El sustento De la economía nacional El oro negro El petróleo Que no es una maldición Como dicen ciertos Desubicados por ahí Todo es una maldición Se lo utiliza mal Un machete es una maldición Se utiliza para saltar Pero se utiliza para abrir caminos Y poder producir Es una bendición ¿Verdad? Son simples instrumentos Que se los puede utilizar Bien o mal La partidocracia Los saqueadores De este país Los que ahora van a dar chismes A rendir cuentas a Washington Esos son los que utilizaron mal El petróleo Pero no por eso es una maldición ¿Cuántos países quisieran tener petróleo? Con la revolución ciudadana El petróleo La minería La agricultura El turismo Las hidroeléctricas Son una bendición compañeros Porque van a servir Para el desarrollo Del pueblo ecuatoriano Sobre todo Para los más pobres De nuestro pueblo Bueno Se suponía que eso era lo que andaba mal Y lo que andaba bien Era la nueva central Jivino En la querida parroquia Jivino Verde Que era una inversión Que era una inversión De 65 millones 40 nuevos megavatios Con eso Se satisface la demanda De sucumbidos Y orellana Que han tenido muy mala electricidad La queja recurrente Son los cortes eléctricos La demanda total Es 35 megavatios Solo con Jivino Verde Termoeléctrica Se atendían Esas dos provincias Y me decían Que todavía ha salido espectacular Que era un orgullo Porque se había puesto 180 días de plazo Y en 180 días Se había construido La hidroeléctrica Siempre va a haber Necesidad de algo De generación térmica Respaldando a la generación hídrica Esto es contaminador Aunque esto de alta tecnología Contamina muy poco Pero 60% de nuestra energía eléctrica Provenía de esta clase de plantas Antes de nuestro gobierno Y solo un 40% Era de origen hídrico Tal vez un 8% era importado Así que más del 50% Era de origen térmico Altamente contaminador En el 2016 93% de nuestra energía Será de origen hídrico Y solo 7% de otras fuentes Entre ellas Origen térmico Que mejor contribución A la conservación del ambiente Que ese cambio De nuestras fuentes energéticas A energía limpia Energía sustentable A actuar No a la palabrería La charlatanería Pero cual fue la ingrata noticia Con la que me encontré Yo no sé Todavía no conocen al presidente Que Esta es la segunda etapa De un proyecto La primera etapa Que duró hace 3 años Con una inversión De 14 Casi 15 millones de dólares Y una capacidad De 11 megavatios Con tecnología alemana La constructora era española Me hicieron inaugurar ahí mismo Hace 3 años Esas dos turbinas Que generan 11 megavatios Estaban paradas No estaban funcionando Cuando digo Oiga ¿Qué pasa con esto? No Es que Pusieron mal Combustible equivocado Y dañaron una Una ¿Cómo se llama? Una generador ¿Cómo sería? Uno de los generadores Y el otro generador Se lo paró por mantenimiento Pero no tienen los repuestos Así que está parado Varios veces hasta que lleguen Los repuestos ¿Cómo? ¿Y dónde están los presos? ¿Dónde están los demandados? ¿Quién paga el lucro cesante? ¿Quién paga el costo Para sucumbir orellana Que se le vaya cada rato a luz? Imagínense Se le va la luz Y tenemos parada Una planta de 11 megavatios Bueno El anterior gerente Pero ya lo sacamos Lo sacaron Habría que fusilarlo Ese tipo si es el culpable Por favor Ya basta Basta de impunidad Una planta nueva Sin funcionar Y creen que va a ser Un farsante Que inaugure una planta nueva Por supuesto Con 65 millones de dólares Cualquiera inaugura Una planta nueva Pero para que después De tres años Esté dañada Como la otra Así que compañeros Me retiré Y no inauguré esa planta Yo no soy un farsante Y yo no me puedo prestar Estas cosas Eso es lo que debería Investigar Contraloría Eso es lo que debería Fiscalizar la Asamblea Nacional Nuestro Ministro de Energía Un querido amigo Esteban Albornoz Una gran persona Un gran ser humano Está haciendo muchísimo Pero yo le dije Esteban Si no fueras tú Te pediría la renuncia Porque esto No puede pasar Así que establece Los responsables De esta barbaridad A ponerle los juicios Administrativos Civiles Incluso penales Si son procedentes Del caso Para que se acabe la impunidad Y a remediar Inmediatamente esto Pero no puede ser Que me inauguren Nuevas centrales Con bombos y platillos Con inversión De 65 millones Con 65 millones Todo el mundo inaugura centrales Y la central Que inauguramos hace tres años De casi 15 millones de dólares Con la necesidad De electricidad Que tiene Orellana Y sucumbido Dañada Parada Por mal mantenimiento Por negligencia Etcétera Y como que si no pasó nada Ya se cambió El anterior gerente Se cambió El anterior gerente Establecer responsabilidades pecuniarias Por lo menos compañero Alguien tiene que pagar El daño Que le han hecho Al pueblo de Sucumbidos Al pueblo de Orellana Al pueblo ecuatorial Así que mil disculpas A Gibino A la comunidad de Gibino Que con tanto Parroquia me parece Gibino Que con tanto cariño Nos esperaba Perdonen si les hice Pasar un mal rato Volveremos Volveremos con tiempo A visitarlo Pero yo no me podía Prestar esa bravaridad Aquí estaba La mesa Aquí estaba La nueva planta 65 millones Eh 40 megavatios Última tecnología Pajísima contaminación Tecnología de ni se donde Y acá a mi derecha La estaba viendo La planta que inauguraba Con la misma Grandilocuencia Hace 3 años Y que ya no servía Ustedes creen Que yo pueda dar un discurso A mi se me caía La cara de vergüenza Créanme Tal vez soy yo el loco Pero no sirvo para eso Así que me fui Y no inauguré esa planta Y no me vuelvo a invitar A esta clase de cosas Porque en nuestro gobierno Todo debe estar funcionando Y funcionando En forma óptima compañero No es que vamos a inaugurar Lo nuevo Claro lo nuevo Funciona siempre Pero lo que inauguramos Hace 3 años Debe estar funcionando también Y lo que se inaugura Hace 30 años También debe estar funcionando Debemos mantener las cosas O mejor no tenerlas Entonces Nunca más por favor Esteban Yo sé que él tampoco conocía de esto Él es el responsable de esto Porque está bajo su responsabilidad Esta área Los culpables son otros Le insisto Si no fuera Esteban Le hubiera pedido la renuncia Nunca más Gobernador Orellana Nunca más funcionarios Conozcan a su presidente Pero ojalá Creo que yo no soy el loco Esto debe ser el nuevo país La excelencia Nunca más Exponganme estas barbaridades Me exponen estas barbaridades Enviarme a inaugurar Traerme a inaugurar Una central nueva Mientras al lado tengo La central que inauguramos Hace 3 años Sin funcionar Por pura y simple Negligencia Indolencia Incapacidad Incompetencia Incompetencia Negligencia Indolencia Nuestro gobierno Jamás Tolerancia cero A la incompetencia A la mediocridad A la corrupción Compañero Corrijo Y perdonen 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 el error Es recinto Givino Verde La parroquia se llama De Los Cofanes Ojalá pronto El cantón de Chisufinde Ahí estaba Augusto Espinosa Alcalde de Chisufinde Le pedí disculpas Pero ahí me retiro Augusto Así que ojalá que pronto Podamos regresar Y hacer una visita Como los compañeros De Givino Verde La merece Y luego de esto Pues como yo soy curioso Pasé por ahí Vio un subcentro Y me metí a visitar el subcentro Y que ya lo vamos a equipar Y que el equipo Lo va a dar Petro Amazonas Después de eso Petro Corcum No es que estas son Las compensaciones Que se piden Todavía sigue Este problema Que ya no debería existir La ausencia del Estado Y las comunidades Directamente negociando Con las petroleras Incluso petroleras públicas Esto no debe pasar Esto debe haber Institucionalidad pública En medio de esa negociación Para orientar todo Planificar Articular Y que haya presencia Del Estado Me dicen que la ley De ambiente Todavía estipula eso Así que ya en el próximo gabinete Voy a tratar este problema Pero se suponía que estos Mecanismos De negociación directa Cuanto le sacan a la petrolera A las comunidades Etcétera Estaban erradicados Pero si uno no visita Y no está en el sitio No se entera de estas cosas Esto se supone que Debería estar superado Son sistemas anacrónicos Son sistemas anacrónicos O sea que la ley de la selva Vienen a petroleras Las comunidades Las autoridades locales Negocian con la petrolera No El petróleo es responsable De Estado central Ahí está La institucionalidad De Estado central Básicamente Recursos de naturaleza No renovables Secretaría de Pueblo Ministerio de Ambiente Articulando las necesidades De la gente Con las obras de compensación Pero a través Del Estado central No en esta negociación bilateral Que en épocas pasadas Permitió muchísimas cosas Corruptelas División de las comunidades Compras de dirigentes Etcétera Y siguen Siguen estos mecanismos Y si uno no está ahí No se entera de esta cosa Bueno Luego cogimos el aeropuerto El helicóptero Pues para regresar Al lago Ario Y emprendimos el regreso A Quito Donde esperaba Una impresionante marcha De los trabajadores No dejaremos Que lo mismo de siempre Le saldremos al paso Compañeros Entiendan Que no Nos van a derrotar La prensa corrupta Que nos trata De robar a Montalvo Le recordaremos Al país Que Montalvo Fue un queridísimo amigo Y un entusiasta partidario Alfarista Y de la revolución liberal Y si Montalvo Viera el día de hoy Denunciaría La prensa corrupta Y estaría con la revolución Ciudadana Compañeros No se es engañar Por los charlatanes De siempre Entonces estos garroteros Se nos quieren robar Del día del trabajo Cuando Revisen Que gobierno en historia Ha hecho más Por los trabajadores De la patria Que el gobierno De la revolución ciudadana Hemos mejorado Cantidad Ya nadie lo puede negar Y calidad De empleo Ahora hay toda una campaña Que al Ecuador No viene la inversión extranjera Pues sin que venga La inversión extranjera No va tan bien Creo que los demás países Van a empezar a restringir un poco La inversión extranjera Porque hay otro concepto equivocado ¿No? Creen que la inversión extranjera Es un fin en sí mismo No compañeros La inversión extranjera puede ser buena Como puede ser mala ¿Y qué es la inversión extranjera? Ahorro externo Para inversión En el territorio Pero si hay Ahorro nacional Por inversión en el territorio ¿Qué mejor? Mejor es que la fábrica sea De los ecuatorianos Que sea de los gringos ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero más aún Si hay financiamiento Y la hidroeléctrica Va a ser del pueblo ecuatoriano ¿Qué mejor? Pues Pero eso no es inversión extranjera Es solo financiamiento En algunos conceptos Se considera también De acuerdo a algunas definiciones Se considera también Inversión extranjera Pero en la definición Que están usando Para atacarnos No es inversión extranjera ¿Qué prefieren ustedes? Que China Nos preste para construir Coca-Cola Sinclair La hidroeléctrica Más grande Del país La inversión Más grande De la historia Y Coca-Cola Sinclair Sea de todos los ecuatorianos O que sea inversión extranjera Que vengan los gringos Una empresa gringa Y sea de ellos Coca-Cola Sinclair ¿Qué mejor? Que sea nuestra Lo primero Que haya Coca Que exista Coca-Cola Sinclair Y lo segundo Que sea nuestra Pues bien Está siendo nuestra Entonces Ah, pero no nos viene Inversión extranjera ¿Qué nos importa? Si está habiendo la inversión Y esos proyectos de inversión histórico Son del pueblo ecuatoriano Entonces que no nos confundan Con esta nueva campaña De los mediocres O mala fe Que no entienden bien la economía Que la inversión extranjera En algunos casos es deseable Cuando no hay financiamiento Y cuando no hay inversión nacional Pero estamos teniendo Inversión nacional Tenemos mucho financiamiento Y estamos teniendo Inversión extranjera Pero en buena hora Que esos grandes proyectos No sean del pueblo ecuatoriano Y no de extranjeros Estos proyectos estratégicos La mayor inversión De la historia del país Como Coca-Cola Sinclair Entonces que no nos dejen engañar No nos debemos engañar Con esta nueva patraña No viene inversión extranjera Porque se está viniendo financiamiento Y los proyectos Los negocios Son nuestros Del pueblo ecuatoriano De nacionales No de extranjeros Y eso es bueno Para la economía Compañe Hoy todos Somos La revolución La revolución La revolución laboral Generalizada Carcerización Con el eufemismo Del contrato Por horas No se daba estabilidad Y se pagaba menos Que el salario básico Otra forma disfrazada De explotación laboral Prohibido olvidar Hoy tenemos La mayor cobertura De la historia Del ingreso familiar Con respecto a la canasta básica 92% Es el más Del 100% Pero antes era apenas 60 65% Es impresionante Y Ecuador lidera A nivel regional La inclusión De los discapacitados En los puestos de trabajo Compañeros El acceso A un trabajo digno Imagínense El cambio Para esos Compañeros Que han tenido Una carga Para su hogar Y ahora probablemente Pueden ser El sustento De sus hogares Que medida Más revolucionaria Única en América Latina Y hasta donde conozco Única en el mundo Del reparto De utilidades Nadie me declara utilidades Hasta que el último Trabajador De cada empresa Haya ganado El salario digno Que está cerca De los 350 Dólares Creemos En el sindicalismo Creemos En los derechos Laborales Lo que no creemos Es en los abusos De nadie Más aún Cuando esos abusos Se dan contra el bien común Contra el Estado Que somos todos nosotros Compañeros Ahora sí Hay quien defienda Al Estado Que le roben un dólar Al Estado Como que nos lo roben A nosotros Porque son los libros De nuestros niños Son los uniformes Son las escuelas Son los hospitales Son los carreteros Compañeros Y nos tenemos que preocupar Por todos Y ese es el camino Que falta por andar Por ejemplo La afiliación Al seguro social De las amas de casa Nuestra Revolución ciudadana Es la revolución De la clase trabajadora Que viva La revolución ciudadana Y hasta la victoria Siempre Compañeras Y compañeros No se olviden La revolución ciudadana Es la revolución De la clase trabajadora Hemos tenido que tomar medidas Durísimas Que si fuéramos irresponsables Lo más fácil Es no tomarla Por ejemplo La separación De algunos servidores públicos Que tal vez No eran necesarios O que tal vez No eran eficientes O que tal vez No eran lo suficientemente Transparentes Se les ha pagado De acuerdo a la ley Una correcta indemnización Entendemos Que esto disgusta A ciertos dirigentes Que apoyan A revolución ciudadana Por supuesto Vamos a tener que conversar Ellos tienen La visión gremialista Yo tengo que tener La visión nacional Integral Pero con la gente Que en realidad defiende La dignidad del trabajo humano Que en verdad defiende La clase trabajadora Siempre será Infinitamente más Lo que nos una Que lo que nos separe Compatriotas Esta revolución Es la revolución Es la revolución De los trabajadores De la patria Bueno De tarde Primero de mayo Tuvimos actividades Personales Por favor Le agradezco el apoyo Pero no No Tenemos que ir un poquito Más rápido Vamos por el segundo día Miércoles 2 de mayo Actividad de despacho Entrevista con periodistas chinos Hay mucho interés en China Por Ecuador Ecuador es el país Con mayor inversión china Financiamiento chino De toda América Latina Pero dicen que no hay Inversión extranjera Bueno Le insisto Yo no sé Pues tendría que revisar Los conceptos de inversión extranjera Si son gringuitos Coloraditos Ojos claros Guapos Eso es inversión extranjera Si son chinitos Bajitos Amarillitos Eso no es inversión extranjera Hay que ver las definiciones Que están utilizando Bueno Once de la mañana Actividad de despacho Y Cuatro de la tarde Seguimos Jueves 3 de mayo Día mundial de la libertad de prensa Que no nos roben Hasta ese concepto Tan importante Que no nos engañen Que la Aquí en Ecuador La libertad de prensa Ha sido solo la Voluntad del dueño La imprenta Que no nos engañen A luchar Por una verdadera Libertad de prensa Miren el ejemplo El diario de la hora Esa es libertad de prensa La libertad de estos negocios Vulgares negocios Dedicados a la comunicación Para hacer lo que le dé la gana Entonces como no le conviene Sacar el puente Más moderno del Ecuador Porque favorece al gobierno Ni lo saque Ponle una notita por allá Pero cualquier mentira Contra el gobierno En primera página Y eso es libertad de prensa No Eso es libertad Eso es la voluntad Del dueño de la imprenta Y el dueño de la imprenta Es un ex subsecretario De Férez Cordero Que se dedicó al business De la comunicación Así que a saber Poner en su justa dimensión Estos negocios Dedicados a la comunicación Para no ser víctimas De sus engaños Y manipulaciones Que viva la libertad de prensa Pero la verdadera Libertad de prensa Que no es tan solo La mala fe La mala voluntad Del dueño de la imprenta Compañero Es informar Decir la verdad Con ética Y profesionalismo Y eso brilla Por su ausencia En muchos medios ecuatorianos En acceder al nombramiento No Saben que son procesos Limpios Transparentes En igualdad de oportunidades Veamos unos extractos De este muy emotivo acto Adelante Entrega de nombramientos A docentes fiscales Un abrazo a las ciudadanas Y ciudadanos de la república A los señores representantes De los medios de comunicación El día de la libertad de expresión Que no es patrimonio De los medios de comunicación Peor de negocio Con fines de lucro En la comunicación La libertad de expresión Es un derecho De todas y de todos Un derecho humano De cada uno de nosotros Y cada uno de nosotros Vamos a defender Ese derecho A la libertad de expresión Compañero No dejaremos Que se la apoderen Unos cuantos negocios Un especial saludo A los maestros Y maestras Ganadores Del concurso de méritos Y oposición Dignidad del trabajo humano Creemos en la dignidad No solo del trabajo del maestro En general en la dignidad Del trabajo humano Que en la época neoliberal Se convirtió Tan solo En un instrumento más De acumulación En función del capital En función de los grandes poderes Base de la democracia Nunca más Sacrifiquemos la base De la democracia Que no son las tonterías Que dicen ciertos grupos Para defender sus intereses La respuesta Supuesta libertad de expresión Que es En realidad La irresponsabilidad De expresión De ciertos medios Que quiere decir Lo que le es la gana Sin rendir cuentas a nadie Sin tener responsabilidad Por lo que dijeron La base de la democracia Es la igualdad de oportunidades Y cuando en este país Se mercantilizó Hasta la educación Y solo podían acceder A una buena educación Aquellos que tenían Para pagar esa educación Era un suicidio social Anticipado Era destruir Las bases mismas La democracia Necesitamos más que nunca Trabajar por el cambio cultural Que nos limpie por dentro Que destruya mitos Que rompa dogmas Fijaciones Verdadera libertad La verdadera libertad Que no es la libertad Entre comillas Los esclavos Donde cualquier concesión De sus explotadores La consideran libertad Como por ejemplo El poder salir De vez en cuando En un periódico Y eso le llaman Libertad de expresión Formemos seres humanos Verdadera Mente libres Que no se dejen robar Hasta un derecho Tan fundamental Por vulgares negocios Dedicados A la comunicación El camino han dado Es mucho Pero sabemos bien Que el camino Por recorrer Es aún mayor Felicitaciones A todas las ciudadanas Y ciudadanos Que por méritos propios Han alcanzado El nombramiento Tal vez Más importante Para el futuro De la patria El nombramiento De maestros Hasta la victoria De siempre Bueno Y como ese día Hay que ocultar Hay que ocultar ¿Quién quiere engañarse? Por dios Tenemos no un testimonio 500 testimonios Aquí van a ver algunos de esos Debemos luchar Por una verdadera libertad de prensa Para que deje de ser Les insisto Tan solo La voluntad Del dueño De la imprenta Eso no es libertad de prensa Eso es libertad De empresa Y a mi no me importa La libertad de empresa Si esas empresas Se dedican a vender corbatas Pero si esas empresas Se dedican a proveer Un derecho Como la comunicación A todos Nos debería importar De hecho yo creo que Esa es la contradicción fundamental En los negocios Dedicados a la comunicación Imagínense El derecho a la justicia La administración de justicia Generada Proveída Por negocios privados Con fines de lucro Un absurdo ¿Verdad? Bueno, algo similar Es la comunicación Un derecho humano Proveído Generado Por si acaso puede decir Proveído o provisto Para los que quieren corregirme Por negocios privados Con fines de lucro Ahí está la contradicción Esencial compañeros En todo caso A luchar por una verdadera Libertad de prensa Que les insisto No es la voluntad Y frecuentemente La mala voluntad Del dueño De la imprenta Adelante con el video Hay libertad Pero perseguida El gran titular De diario hoy Y casi una página De una crónica Para asegurar Que hay libertad Con el precio De la persecución Varias amenazas Acosan a la prensa Se leía en el titular De diario El comercio Hay que hacer Un periodismo Más valiente Diario la hora La libertad De expresión Bajo riesgo La conclusión La supuesta libertad Perseguida Pero perseguida Por quien El catedrático Y periodista Marcel Merizalde Tiene otra visión A mi me consta Como dueños De medios De información Han bajado A la sala de redacción Y han ordenado A los periodistas Decir exactamente Y bajo Que fuentes de información Hacer el trabajo A mi me consta Como muchos dueños De medios de comunicación Han bajado Ya con el material Listo Néstor Para que solamente Se le incluya Fuentes de información Interesadas Y se publique A mi me consta eso Pero esto no formó Parte de las amenazas Contadas por diario El comercio Mauro Servino Catedrático Estamos celebrando Un día El 3 de mayo Que se celebra De los últimos 3, 4 años En el Ecuador Nunca se ha celebrado Este día Antes no se celebraba ¿Por qué no se celebraba? ¿Libertad de expresión Existe? Jorge Vivanco Diario Expreso Este jueves En general Tenemos Los amos De libertad de prensa No hay Verdadera Intervención Del Estado Salvo En pequeños casos En casos Contados No hay La presión A los A los Editores A los Comentaristas No hay Cierre de fuentes De información Es decir Gozamos De un clima De libertad de prensa Muy Este Apetecible Gonzalo Rosero Radio Democracia Esta emisora No ha recibido Ninguna Recomendación Censura O O Algún elemento Que pueda Impedir Nuestra manera Plural Hay una Absoluta Y total libertad De expresión En nuestra tarea Informativa Jorge Núñez Periodista Escritor Historiador En Rusia Today En Ecuador No hay Un solo periodista Peso No hay un medio Que haya sido Clauturado Por lo tanto Aquí la libertad De prensa Goza de muy buena salud Pero la mejor prueba De que hay libertad De expresión Es que toda La prensa comercial Haya podido decir Tantas mentiras Durante Tanto tiempo La libertad De expresión Está en riesgo Viva la verdadera Libertad de prensa Y no solo El privilegio De unos cuantos Negocios Asociados a la Prensa comercial Como dice nuestro amigo Eduardo Galeano El escritor uruguayo ¿No? Sorprende Que en un país Donde no hay libertad De expresión Puedan quejarse tanto De la falta de libertad De expresión Ellos mismos En acérrimos enemigos Del gobierno Que hay total libertad De expresión Lastimosamente No es eso Lo que insinúan Cada día Tal vez por tratar De aumentar el rating Pero que lo diga Más claro Todos los días Porque eso no es Lo que transmiten Cada día Y por último Las contradicciones Por todos los medios Hasta mandan A este saco de plomo Durtado A marcar tarjeta Washington Para quejarse Los enlaces sabatinos O sea Hablan de libertad de prensa Libertad de expresión Menos para el presidente Libertad de expresión Y libertad de prensa Solo para estos negocios Dedicados a la comunicación No, queridos amigos La libertad de expresión Para todas Y para todos Que viva la verdadera Libertad de prensa Que viva La verdadera Libertad de expresión Que no es Irresponsabilidad De expresión Que no es libertad De extorsión Como estaban Acostumbrados Ciertos medios corruptos Cerca una nueva Campaña electoral A prepararse A no creer En todas esas mentiras Pregunta 9 Regulación Y responsabilidad De los medios de comunicación Ordenó el soberano Ratificó Lo que ya le ordena La constitución Aprobada en la surda En el 2008 De una nueva ley De comunicación Esto todavía sigue pendiente Por el boicot De los medios de comunicación Y sus corifeos En la asamblea Que no quieren Que se apruebe La nueva ley Porque no quieren tener ley Quieren seguir haciendo Lo que les gana Aquí hay perfecta libertad de expresión Puede decir lo que quieran Pero tienen que ser responsables De lo que digan Entonces no quieren esto No quieren tener libertad de expresión Quieren tener irresponsabilidad De expresión Y eso tampoco lo vamos a aceptar Entonces esto es tarea pendiente ¿Por qué? Porque sigue bloqueada esa ley No nos engañemos Por injerencia directa De los medios de comunicación Y sus corifeos En la asamblea Que están incumpliendo El mandato popular Así que a presionar Para que Los pseudo representantes De la ciudadanía Los asambleístas De oposición Permitan Que se cumpla El mandato popular Claramente expresado En las urnas Y pregunta 10 Vamos Incumplimiento De obligaciones laborales No afiliación Al 10 Que sea delito penal También está incorporado En el código penal Que se está discutiendo En la asamblea Así que hemos cumplido Todo lo que estaba A nuestro alcance Del mandato popular Claramente expresado En las urnas Lo pendiente La ley de comunicación Y el código penal Que está en manos De la asamblea Esta es una breve Rendición de cuentas Sobre lo que decidió El pueblo ecuatoriano Hace un año El 7 de mayo del 2011 Abrumadoramente Le duela Y le duela En las urnas Bueno, sigamos Para que vean Cómo nos hacen trampas Para que vean Contra qué tenemos Que luchar Se acuerdan Que antes se cobraba 25 dólares De contribución Gratuita Seguramente con buena fe Para tener Para los arreglos Etcétera La escuela Pero eso era una barrera Una madre pobre Con dos hijos No tenía para pagar 50 dólares O mandaba el uno Y no mandaba el otro No mandaba ninguno Se eliminó todo eso Gratuita ahora El acceso a las escuelas ¿Saben qué trampas Nos están haciendo? Pero que acabamos de descubrir ¿Saben qué? Y para que vean cómo nos engañan La lista de otros Marcos Son color rojo Color negro Es decir Piden los materiales Para la escuela No les piden Ya los 25 dólares Sino que le hacen Pagar los 25 dólares En materiales Son sabidos Muy sabidos Gloria Vidal Me destituye inmediatamente A la directora A la directora de esa escuela Que permitió Esta sinvergüencería Y los demás directores Que están haciendo Esta sinvergüencería Sé que no es para ellos Pero están desobedeciendo Deliberadamente Las políticas del gobierno Están impidiendo Que los pobres Vayan a estudiar Esta es una escuela Pobrísima De la isla trinitaria Tendrán que ser Destituidos Esos directores Gloria Vidal Se nos burlan Los mandos medios No permita Que se burlan Los mandos medios De la revolución ciudadana De las relaciones Del gobierno nacional Ya no pierdan 25 dólares Le hacen comprar A los chicos materiales Para la escuela Que barbaridad Contra esto Tenemos que luchar Y no entiendo Por que los padres de familia No han denunciado No entiendo Por que los directores provinciales No han detectado Estas cosas Que están haciendo Trabajando en un escritorio Tienen que estar ahí En el terreno Tienen que estar verificando Que no se den Estas sinvergüencerías Y abiertas Desobediencias A las políticas gubernamentales Hasta la victoria siempre Bueno Esta semana Se fue Un extraordinario ser humano Que cumplió Su labor En la tierra Me refiero A ese héroe Ese comandante Fundador del Frente Sandinista y Liberación Nacional Que entregó toda su vida A su adorada Nicaragua Querido amigo personal Querido amigo del Ecuador Comandante Tomás Borges Un hombre extraordinario Poeta Guerrillero Asesinaron a su esposa En la dictadura somocista Luego de la victoria de Sandinista Perdonó a los asesinos de su esposa Imagínense Fue torturado En las cárceles somocistas Y luego perdonó a sus verdugos Y dijo una frase De la cual se hizo después una canción Por parte de los Mejía Godoy Mi venganza personal Será el derecho De tus hijos A la escuela Y a las flores Hasta siempre Comandante Tomás Borges Y un abrazo Al pueblo nicaragüense Que ha perdido Un gran nicaragüense Un gran ser humano Pero cumplió Cumplió su deber Cumplió su misión Veamos rápidamente Un video Del comandante Tomás Borges Tomás Borges Fundador del Frente Sandinista Comandante Luchador por las libertades Poeta Estoy persuadido De que la lealtad existe Y en algunas coincidencias Es de mármol y de miel Se debe confiar en ellas También se puede confiar En los traidores No cambian nunca Hasta hace poco Estuvo por nuestro país Precisamente en Montecristi En la tierra Del general Eloy Alfaro No hay cosa más parecida A Sandino Que Eloy Alfaro Y hay cosa más parecida A Eloy Alfaro Que Sandino De tal manera que Orgulloso Me siento profundamente Orgulloso De estar en esta tierra Privilegiada Donde está enterrado El ombligo Del más grande hombre De este país Eloy Alfaro Un placer Comandante Sandinista Incansable Luchador Hombre de paz Que llegó incluso A perdonar a sus torturadores Y hasta al asesino De su esposa Mi venganza personal Será el derecho De tus hijos A la escuela Y a las flores Tomás Borges De los muertos Que nunca mueren 1930 2012 Mi venganza personal Mi venganza personal Será el derecho Mi venganza personal De tus hijos A la escuela Y a las flores Mi venganza personal Será entregar Como querían Como querían El ecuador Como quería Cuando en vez de encarcelarte te proponga Y vamos al segmento que todos esperan Y sobre el cual se fue a quejar Osvaldo Hurtado a Washington ¿Saben qué? Patroncito, patroncito Este malcredor de Correa todos los sábados tiene un segmento de libertad de expresión Donde usted no sabe lo que le dice a mis panas de los medios de comunicación Las grandes argollas Así que hagan algo, no sean malitos Y eso fue el presidente de la república ¡Qué vergüenza! Vamos a la libertad de expresión Ya es de todos Verdadero estado de derecho y no de opinión Los periódicos son los cuervos que se tiran sobre el que cae muerto Juan Montalvo, en su libro Vicios del procedimiento judicial en Francia Los periódicos son los cuervos que se tiran sobre el que cae muerto Eso es lo que no publica la prensa corrupta sobre Juan Montalvo Y se nos quiere robar a Juan Montalvo No señores, Juan Montalvo fue alfarista, fue revolucionario Y miren, sin conocer esa frase coincidimos Porque yo he llamado a la prensa libre, en verdad, prensa buitre, ¿verdad? Porque busca la carroña Y donde no encuentra carroña se la inventa Y son tan mediocres que solo viven en función de la carroña Bueno, yo creo que está bastante claro lo que pensamos de cierta prensa Y la credibilidad frente al pueblo ecuatoriano Esa prensa, gracias a Dios, cada vez es menor Bueno, ahora resulta que quieren hacer héroes, mártires A simples farsantes, gente de mala fe Que ha cometido delitos Veamos, compañeros Ustedes saben que nosotros mismos propusimos una veduría Para que vea Cómo los contratos ilegales de Fabricio Correa se terminaban Luego esa veduría se nos infiltró Un alto funcionario del gobierno de Gutiérrez Se autonombraron comisión de la verdad Empezaron a investigar Y entre comillas Porque lo que quería era demostrar Que el presidente Correa sí sabía de esos contratos Para involucrarme en un ilícito Ilícito del cual no tuve ningún conocimiento ni participación Y han salido los corifedores siempre que no buscan la verdad Se diferenzan de periodistas Pero no buscan la verdad Buscan hacer daño al presidente, al gobierno A defender a esta gente Y se dice que se persiga a los vedores No, compañeros Aquí no se persigue vedores, periodistas, arquitectos, bomberos Se persiguen delitos Y aquí hay un delito claro de falso testimonio Y si no hay delito Bueno, lo van a demostrar en el juicio ¿Qué temen? Pues si no hay ningún delito Voy a caer en ridículo Por ponerle un juicio sobre un delito Que no existe Pero, ¿por qué temen tanto? Si no han cometido ningún delito Y aquí una reflexión también No nos engañemos, compañeros El Estado no es mejor ni peor de la sociedad que representa Entonces en el Estado hay corrupción En la sociedad hay corrupción Entonces no porque sean vedores Ya están inmunes a esa corrupción Hay que tener mucho más cuidado Con la gente que se nos infiltra Califica como vedores Hay muy buenos vedores Gente patriota Bien intencionada De buena fe Que busca el bien común Hay de los otros Que solo buscan ser política y quería ser de año Veamos el video Alfonso Espinosa De Ecoavisa En días pasados Refiriéndose a la veeduría De los contratos De Fabricio Correa No tiene sentido que los veedores Estén enjuiciados por perjurio Por haber llegado a una conclusión Que resultó contraria A la que el presidente ha asumido Frente a las denuncias De gran hermano Ecoavisa abrió sus pantallas A los veedores Y su reportera sacó Sus propias conclusiones Y se ratifican En que el presidente De la república Si conocía De los contratos De su hermano Pero lo que nunca Dijeron Es que desde la veeduría Se manipuló La información Al punto de Trastocar declaraciones Para conseguir Un solo resultado Que el presidente Si conocía De los contratos De Fabricio Correa Así lo hicieron El montaje es Tan ordinario Y torpe Que no hay que ser perito Para descubrir La gran farsa Veamos La primera escena Siete horas Treinta y cuatro minutos La segunda escena Siete horas Treinta y seis minutos La tercera escena Siete horas Cuarenta y tres minutos Y la cuarta escena Siete horas Treinta y siete minutos Mágicamente regresa En el tiempo Por seis minutos Lo que dijo después Se monta Como que Lo hubiese dicho antes Así completaron La frase que buscaban Editado Para hacer daño Completamente editado La declaración original Es muy distinta Entrevista Radio Sonorama Canal uno Sin evitar Nunca en estos dos años Y medio Tuvo usted noticias Porque se decía Que si Fabricio Correa Tenía tal vinculación O no con tal O cual obra Usted nunca tuvo noticias En ese íntegro Desde que advirtió Alexis Mera A su hermano Esta necesidad De distanciamiento Por un tema Y yo si creo Que de ética pública Pero bueno De alguno de los negocios Usted puede decir No Lo único que supe Fue la compra de Cosurca Meses después De que la haya comprado Que no me la avisó Mi hermano Me enteré No sabía Claramente lo dice El presidente Y esto nunca se puso En el informe Como nunca se lo ha puesto En los innumerables reportajes Editoriales Y noticias De la prensa comercial La demanda A la veeduría Es por atentado A la fe pública Y ante semejante evidencia La fiscalía Los acusa De falso testimonio Son los capítulos Que a propósito Se le olvidaron A la prensa comercial No tiene sentido Que los veedores Estén enjuiciados Por perjurio Por haber llegado A una conclusión Que resultó contraria A la que El presidente Ha asumido No señor Espinosa No se enjuicia A los veedores Por hacer un informe Se enjuicia La mentira Se enjuicia El falso testimonio Aquí se judicializó Un delito O a usted Señor Espinosa Le gustaría Que le levanten Falso testimonio Y que salga Un periodista Falto de ética A sostener Que no hay que hacer Nada para defender Su honor Ya basta De tanta doble moral Qué pena Que haya gente Que por un mendrugo Se preste estas cosas Por supuesto Eso le preparan Alfonso Espinosa Y lo leen Pero hay que tener Elemental ética Además que por favor Hasta para calumniarnos Que tengan un poquito Más de excelencia Porque dicen Que se lo está Acusando de perjurio No De falso testimonio Hasta en eso Demuestran La mediocridad Periodística Que manejan Ciertos medios Para hacer daño Pero yo le pregunto La invitación Espinosa Si le levantaran Falso testimonio O sea Ojalá no le ocurra Eso a él Que venga un odiador ¿No? Y por hacerle daño Le levante un falso testimonio Señores Estos señores De la veduría Que además se fue La mitad de la veduría Ahí tenemos testimonio De otros miembros Que se fueron Por la manipulación Que hacía Pablo Chambres Politiquería Etcétera Estos señores Están mintiendo Lo que quieren hacer Politiquería De una veduría A la cual se infiltraron Y esto no lo podemos permitir Eso es corrupción ¿Yo por qué tengo que aceptar Que un malqueriente Invente cosas Edite Manipule Declaraciones mías Para acusarme Que yo conocía En unos contratos ilegales Cuando no han conocido Alguien me puede decir ¿Por qué yo tengo que aceptar esto? Seguiré defendiéndome Con la ley en la mano Mentiroso que aparezca Falso testimonio que aparezca Responderemos Con la ley en la mano Y no es que se persigue Vedores Periodistas Bomberos Boyezcados Se persigue delitos Un Estado de Derecho Se persigue delitos Y seguiremos persiguiendo Esos delitos Vengan de donde vengan Y seguiré Defendiendo mi honor Porque yo soy Un hombre honrado No soy corrupto Y no tengo por qué aceptar Esta cosa Bueno Y veamos lo que dicen Ciertos empleados De Universo Como prueba De que en este país No hay libertad de expresión Adelante Si es preocupante En torno a que los niveles De libertad de expresión Se están deteriorando Progresivamente Y esto obviamente Se evidencia A través de los juicios Que han tenido Periodistas O sea La prueba De que aquí no hay libertad De expresión Es que se enjuicia Periodista O sea Que es una reforma legal Donde digan Que los periodistas No pueden ser enjuiciados Les insito Aquí No se lo enjuicia Por periodista A Emilio Palacio Se lo enjuició Y le ganamos En tres instancias El juicio Por calumniador Por mentiroso Que se persiguen delitos No personas Pero si lo que dice Este señor Fuera cierto Entonces en Estados Unidos Tampoco hay libertad De expresión Porque veamos Dos tan solo De los sonados Juicios Contra medios De comunicación Y periodistas Que ha habido En Estados Unidos Para que vean Las mentiras Y con que nos quieren convencer Si se enjuicia Un periodista No hay libertad De expresión Es lo contrario Si no se enjuicia Un periodista Que ha cometido Un delito Tan solo Por el hecho De ser periodista No habría estado De derecho Si todos somos iguales Ante la ley No se dejen engañar Compañeros Y veamos la realidad Estados Unidos Un par de casos Emblemáticos De los tantos Y hace muchas décadas Además Casos emblemáticos En que medios de comunicación Han sido sentenciados Por injurias En los Estados Unidos Periodistas Y medios de comunicación Adelante El entrador De fútbol americano Wally Boots Demandó por injurias A Curtis Publishing CEO Que en su publicación Saturday Evening Post Lo acusaba De haber arreglado partidos La Corte Suprema Setenció a favor de Boots Ya que se comprobó Que la información No había sido Ni recogida Ni verificada adecuadamente No hay libertad de expresión De Estados Unidos Se sentenciaron a periodistas A medios de comunicación De acuerdo a estos genios Este es empleado Del universo también Paul Mena Me parece que es empleado Del universo De acuerdo a estos genios No hay libertad de expresión De Estados Unidos Se dan cuenta Cómo nos engañan Veamos otro ejemplito Rápido Sigamos Elmer Gertz Versus Robert Welch El abogado Elmer Gertz Demandó a Robert Welch Inc Incorporated Esto Por injurias En una publicación De revista American Opinion En que se lo acusaba Haber arreglado un juicio Tener antecedentes penales Y se lo calificaba De comunista La Corte Suprema Sentenció a favor de Gertz Argumentando negligencia Del medio de comunicación Otro punto importante Hay muchísimos juicios Contra periodistas Pero esto incluso Son los juicios Contra el medio de comunicación Lo que nos hicieron creer Durante el juicio Contra el universo Que no es posible Que solo hay que juiciar A lo suma el periodista El periódico no tiene nada que hacer Así permite injurias Calumnias, etc Se dan cuenta Cómo nos engañan Y ahora nos quieren hacer creer Que hay persecución No hay libertad de expresión Porque se enjuicia periodista Entonces en Estados Unidos Tampoco hay Para que no nos engañen Compañeros Bien Y vamos para finalizar Este segmento Luego viene Rapidito Mashi La atracción en Kicho La caretucada De la semana Las ínfulas Que tiene esta gente Las pretensiones Son increíbles Adelante Hay que ser caretucos Para pedirme lo que piden La caretucada de la semana No queman papel Queman ideas Mensaje de la asociación ecuatoriana De editores de periódicos Publicada en los diarios Hoy y el universo El 3 de mayo del 2012 Qué caretucos No sirven ni para madurar aguacates Pero qué engreimiento ¿No? Que se cree Dios mío No queman papel Queman ideas No, están quemando La prensa corrupta Que nadie se engañe Bueno, fuera Que hubiera una idea Una idea válida En todas las porquerías Que escriben Eso es tinta Gastada, ¿no? Pero no queman ideas No queman papeles Queman ideas Bueno, fuera Que hubiera alguna idea En esa prensa corrupta Bueno Antes la traducción Quicho es que todavía Tengo chuchaca inmoral Por la confusión Me confundí Juan Pío Montufra Con Carlos Montufra El marqués de Selva Alegre Es Juan Pío Montufra La verdad es que Carlos Montufra Sí, peleó Muchas veces En forma muy aguerrida Por la independencia Juan Pío Montufra también Pero en un ámbito político El otro en batallas reales Hasta que fue capturado Y fusilado Por las tropas realistas Así que un gran prócer De la lucha Por la independencia Sin embargo Todavía sostengo Que Si me piden Mi humilde opinión El nuevo aeropuerto Internacional de Quito Debería seguir llamándose Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre Adelante